Muy buenas tardes. Hola a todos y bienvenidos una vez más a su programa informativo semanal Edu Legislativa. Agradecemos la sintonía de todos quienes nos escuchan y ven a través de www.hojaderruta.org y a los que se conectan también por medio de Facebook Hoja de Ruta, también a los que nos siguen por medio de nuestras redes personales en Twitter, Renio, Arroba, Aldaz, Juan y de Angélica como Angélica Lapo. Hoy iniciamos un programa más de Edu Legislativa, veeduría, la función legislativa. Como saben, el objetivo de este espacio es el de analizar el trabajo de la Asamblea Nacional del Ecuador en cuanto a cómo realiza su deber de fiscalizar y legislar en beneficio de todos los ecuatorianos. María Rafa Guevara sobre el programa actual de la educación, especialmente de las superiores. Por temas laborales no tenemos la presencia de mi querida compañera y conductora Angélica Lapo, por lo que hoy seré el que esté al frente de esta entrevista de nuestra invitada la asambleísta por Guayas Distrito 4, Ana María Rafa Guevara, con la cual analizaremos sobre la educación superior. Pero vamos con el editorial de la semana primeramente, ¿no? Así que iniciamos esto. La educación superior. En el estado del buen vivir fue enfocada para la economía del conocimiento o conocimientos. Ahora, en el estado neoliberal, es para la economía de la competencia y su mercantilización. Como todos sabemos, la educación en general y la superior en particular están enfocadas de acuerdo con el modelo económico con el que está gobernando. Y es por ello, por lo que a través del estado se dictan las políticas educativas y de investigación que deben estar guiadas y enfocadas en los intereses de la sociedad y para superar el subdesarrollo. En el modelo económico del buen vivir, el anterior al que estamos viviendo, el sistema de educación superior, como fue concebido desde la constitución del 2008, tiene por objetivo impulsar a la economía de los conocimientos. Es decir, busca generar espacios de investigación y desarrollo tecnológico a fin de superar la dependencia que tiene la economía ecuatoriana de la extracción del petróleo, minería y exportación de materias primas. Y en cambio, exportar conocimiento y por ende, productos con valor agregado, es decir, industrializados. Por ejemplo, para que nos comprendamos con nuestros seguidores. Por ejemplo, no exportar todo el petróleo, sino exportar sus derribados como es la gasolina, aceites, etcétera. Por ello, en el 2006, la inversión en educación fue de 1.083 millones de dólares, mientras que en el 2013 la inversión alcanzó 3.280 millones de dólares, es decir, un aumento del 300%. En total, en el gobierno de la revolución ciudadana, al terminar el 2016-2017, se invirtieron 7.348 millones de dólares. En el proyecto de reforma a la LOES propuesta por Lazo, en cambio, se expresa con claridad el modelo económico actual, el neoliberal. Se está destruyendo todo lo alcanzado en el modelo del buen vivir, pues no es de su interés que la investigación deba estar guiada y enfocada en los intereses de la sociedad, sino más bien a los intereses de los grupos de poder. Es decir, no está enfocada este modelo para la investigación y desarrollo tecnológico serio. Su fin es afianzar la dependencia y subordinación de la economía ecuatoriana a las transnacionales, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y seguir con la extracción del petróleo, minería y exportación de materia prima, para tener en el plan inmediato y medio los dineros para sacar, como es su costumbre, a los paraísos fiscales. Por lo tanto, para este modelo, invertir en la calidad de la educación pública es un desperdicio de recursos y, por ello, entregó nuevamente al MDPD, a través de la Unión Nacional de Educadores, UNE, el sistema educativo como botín político. A la vez, trasladar a la educación privada, hasta reabriendo universidades de garage, pues la mercantilización de la educación es su esencia. Por esto es que, en la proforma presupuestaria propuesta desde el co-gobierno de Nebot Moreno y Lazo, la educación sufre una importante reducción año a año, que no solo afecta a la educación superior, sino también al inicial y media. Y como con el FUNC, nos reviven la trampa del siete veces sí, con la creación de autoridades transitorias, que en realidad tienen la misión de desinstitucionalizar y destruir lo avanzado. Es así que, en este proyecto de reforma a la LOES, el presidente banquero, plantea una transitoria para crear un consejo de educación transitorio que dure dos años y en doce meses deba presentar una reforma integral a la LOES. Imagínense, compatriotas, una reforma integral a la LOES, o sea, la medida del neoliberalismo más claramente. Por ello, recuerden asambleístas, y a través aquí del asambleísta, Ana María Raffo, les invitamos y les decimos que este espacio de EDU legislativa, como dice su frase, la función legislativa, estaremos junto al pueblo, vigilantes para que se defienda la educación gratuita y de calidad. Es por esto que, que como habíamos visto y estamos tratando en este caso con nuestra invitada, sí, y le damos, y bueno, y le damos de nuevo la bienvenida a Ana María Raffo, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Es un nombre más largo porque todas las comisiones tienen unos nombres larguísimos, ¿no? Le damos la bienvenida. ¿Cómo, cómo vamos asambleístas? ¿Cómo estamos estos días en que ya han propuesto la, 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 la reforma a la ley orgánica de la educación superior? Buenos días, estimado Juan Carlos. Buenos días a todo el equipo técnico que conforma EDU legislativa. Saludos a todos, aquellos que están backstage, haciendo posible este programa. Bueno, un abrazo. Qué pena que Angélica no nos acompañe. Igual, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fortísimo abrazo a todos los seguidores de este medio. Muchas gracias por este espacio, estimado Juan Carlos. Muy apreciado, muy preciso el editorial, lo que acabas de concretar. Bueno, las reformas a la Asamblea Nacional han llegado básicamente 14 proyectos de reformas. Nueve se encuentran en la comisión con un pequeño preámbulo del periodo legislativo anterior, cuatro por diferentes, tres por diferentes asambleístas y uno el proyecto de reforma del señor Lazo. ¿En qué se puede resumir la reforma del proyecto del Ejecutivo? Básicamente en una falsa autonomía de independencia que se concreta en no regulado, básicamente como un libertinaje de la educación superior, mal llamado como libertad de autonomía universitaria para decidir, como lo plantea él en su propuesta. Definitivamente lo que impulsa son a que las universidades y escuelas politécnicas tengan total libertad para la creación de carreras y programas sin ningún tipo de control previo. A ver, como asambleista, aquí te corto un ratito, vamos como dice Jack el destripador, vamos por partes, ¿sí? Y lo que quería, vamos a esto, gracias por la introducción, gracias también por asistir una vez más a dar tu punto de vista sobre lo que es la Ley Orgánica de Educación Superior y también algunas cosas de la coyuntura nacional, ¿sí? A ver, ¿qué opina la asambleísta Ana María Raffo sobre la reforma que propone en cuanto a la autonomía universitaria el presidente Lazo? Vamos a analizar primero las propuestas, la propuesta, llamémosle la propuesta clave de reforma, es la propuesta del presidente Lazo. Las otras reformas que se han presentado, que vamos a ir viendo, que acabamos de escuchar, que son nueve de algunos asambleístas, en este caso es para este periodo, pero si pasa esta reforma, en este caso del presidente Lazo, habría también una transitoria, una comisión transitoria, por eso vamos por partes en esto, querida asambleísta, ¿y qué opina sobre la reforma que propone en cuanto a la autonomía universitaria el presidente Lazo? Gracias, Juan Carlos. Creo que está muy mal llamada como libertad y autonomía universitaria para decidir, porque simplemente esto se sintetiza en no regulado. Ellos desean reformar ciertas atribuciones del Consejo de Educación Superior que sólo ponen en riesgo la calidad de la educación. Impulsa que las universidades y escuelas politécnicas tengan total libertad para crear las carreras y programas, pero sin ningún control previo, por parte del Consejo, del Consejo de Educación Superior que es el responsable, y esto crea una falsa ilusión de autonomía responsable. Nosotros ya hemos conocido que a través de la historia lo que no lleva un control se sintetiza en mala calidad, en malos procesos. Las reformas no refuerzan exactamente el concepto de autonomía responsable, sino que más bien como un libertinaje de la educación superior, donde las universidades pierden la obligación de rendir cuentas de la responsabilidad social, de la justicia y de la equidad. Como mencioné hace un momento, la historia nos ha demostrado que esta falta de control se desencadena en la calidad de la educación superior, en una decadencia total de la educación superior. Un retorno a los noventas, a la educación de los noventas, de esas universidades de garaje, en donde se imponía un poco más el tema de elitismo, el tema de clase, con una dudosa calidad, con dudosos estándares de calidad de educación superior. La autonomía responsable, como lo establece la LOES actualmente, implica que las universidades y las escuelas politécnicas tienen la libertad para actuar y tomar decisiones en los ámbitos financieros, académicos y administrativos, siempre y cuando dichas actuaciones estén en el apego a los principios y disposiciones establecidas en la Constitución y en la misma ley orgánica de la educación superior ahora vigente. ¿Sí podemos poner un ejemplo de lo que es la autonomía universitaria? O sea, ¿a qué se refieren con esto de la autonomía universitaria para que comprendan nuestros seguidores? Básicamente, como lo comenté hace un momento, por ejemplo, crear sus propios programas. Sus propios programas, ellos crean su calidad de educación. ¿Quién nos controla y quién dice esto está pegado a una educación de excelencia, que es lo que nos va a permitir no solo el desarrollo del capital humano, sino el desarrollo económico del país? No podemos permitir esto sin que exista un ente de control, de apoyo, para poder lograr la educación de calidad que debe de estar enmarcada en los principios de desarrollo, de desarrollo de la economía, del talento humano de los ecuatorianos. Un ejemplo, en un proceso de industrialización de atún, existe, valga la redundancia, el proceso. Y si no se llega a un nivel estándar de calidad, ese producto no va a llegar a ningún lado, va a desaparecer del mercado. Todos queremos calidad. ¿Por qué excluir a la educación de esa calidad? La ley orgánica de educación superior establece autonomía, como lo acabé de mencionar, administrativa financiera, pero aquí se busca una mal llamada o falsa autonomía, con responsabilidad. Simplemente quieren volver, como lo mencionaste en tu editorial, a las universidades de garaje, en donde básicamente la educación se vuelve mercantil. Listo. A ver, entonces, si pensamos en la actualidad, en la actualidad, en estos cuatro años, después de que terminó el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque sabemos que los cuatro años fue un co-gobierno, ¿no?, del presidente Moreno, que desde luego va a dar clases en una universidad en Estados Unidos, no sé, clases de qué, de realismo mágico o de magia, no sé, pero son cuatro años que fueron de desinstitucionalización del Estado, de la educación y de todo. Con esto, en la actualidad, ¿hay calidad en la educación superior? Se ha garantizado con esta ley vigente que tenemos, de la LOES, que es hecha durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, está en vigencia esta ley. ¿Hay calidad ahora, actualmente, en la educación superior? Definitivamente hay que tener muy claro algo, Juan Carlos. Sin inversión, dudosamente vamos a poder garantizar la calidad. Como lo mencionaste, el gobierno de, el desgobierno del señor Moreno, que fue un co-gobierno con el señor Lazo, aquellos que quieran negarse a esa realidad, qué pena, pero la educación ha ido decreciendo de acuerdo a su presupuesto, le han restado presupuesto, y es una de las quejas, una de las primeras quejas que tienen sobre todo los rectores. Hemos tenido algunas reuniones con rectores regionales, locales, y su preocupación es evidente. Sin presupuesto, ¿cómo se puede garantizar una calidad en los diferentes procesos que pertenecen al sistema de educación? Más que exista una ley orgánica de educación superior, que busca y que desea garantizar lo establecido en la Constitución, sin presupuesto, es imposible. ¿Cómo está ese presupuesto, asambleísta? ¿Cómo está ese presupuesto? Ya que estamos hablando de presupuesto, ¿qué es lo que pasa con el presupuesto? O sea, por lo que sabemos, en el gobierno de Lenín Moreno se disminuyó el presupuesto para la educación superior, y ahora, según lo que estamos escuchando, en las entrevistas que hemos visto estos días en los canales libres e independientes, hemos estado viendo que el presidente Lazo ha subido otra vez la inversión de la educación. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Porque no comprendemos, algunos no comprendemos cómo es que Lenín Moreno baja el presupuesto a la educación, y el presidente Lazo sube y sigue, y no está garantizada, de acuerdo a tus palabras, no está garantizada la calidad de la educación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, voy a tratar de ser un poco precisa en este tema. Con respecto a la reforma presupuestaria enviada, analizando con respecto a la del año anterior, a la del 2020, lo que aprobó, lo que conoció la Asamblea Nacional como presupuesto general del Estado, fue de 35.500 millones aproximadamente. Él ha aprobado. Luego viene el presupuesto ejecutado, que es el que básicamente se modifica, de acuerdo a las diferentes reformas, en este caso, básicamente los de la pandemia. ¿Ok? Y finalmente tenemos el presupuesto de vengado, que es el presupuesto que realmente se ejecutó, se usó. Y en el 2020, este presupuesto terminó en 29.000 millones, pongámosles 30.000 millones. Hay un desfase de 5.500 millones. Y aquí viene el engaño que realizó el gobierno de Moreno. Y esto lo digo porque existen muchos opinólogos, denunciólogos, disque economistas que apoyan a este régimen y que desinforman a la ciudadanía. Pero lo que aquí se tiene que interpretar es que Moreno lo que hizo fue, básicamente, tomar la base del presupuesto ejecutado, no del aprobado inicialmente. Entonces, él hace sus cálculos, como se establecen las disposiciones transitorias, la décima cuarta y la décima octava, en donde el incremento del presupuesto para salud y educación debe ser progresivo en 0.5 hasta en salud alcanzar el 4% y en educación alcanzar el 6%. Ese cálculo, él debía de realizarlo, debía de realizarlo sobre el presupuesto inicial aprobado, no sobre el de vengado. Entonces, ahí hay una mala información. Y Lazo, el co-gobierno de Moreno, el régimen del presidente Lazo, versión 2.2 de Moreno, es la continuidad, lo que él está haciendo es lo mismo. Entonces, ¿por qué no hacen sus estadísticas, sus datos basados en la proforma inicial y no en el ejecutado? Entonces, por eso siempre se va a ver una diferencia de que, ah, ok, entonces el presupuesto de Moreno en 2020 fue de 30 mil millones y Lazo dice, ahora yo hago una proforma presupuestaria de 32 mil millones. Estoy invirtiendo más. No es así. Él debió de haberse basado en los 35 mil millones que aprobó en el 2020 que reconoció la Asamblea, no en el ejecutado. Sigue siendo, siguen compartiendo, ejecutando la misma fórmula errada para el tema del presupuesto. Entonces. Y si podemos poner un ejemplo para que comprendamos mejor, o sea, porque a veces nosotros en estas entrevistas sí utilizamos ciertos términos bastante técnicos, o sea, de los que manejamos este tipo de presupuestos, ¿no? Del inicial del devengado, que es el que se gastó, ¿sí? Y del que sobró después, que supuestamente devuelven otra vez al Estado. Pero ¿cómo es lo que podemos graficar para que comprendan nuestros seguidores cuál es la trampa que están haciendo en este momento? Porque yo escucho que ha aumentado de presupuesto en las entrevistas y al secretario de la Cenecit, que desde luego es este señor Alejandro Riva de Neira, es uno de los dueños o presidentes del directorio de la Universidad Dos Hemisferios, que quiere decir juez y parte a la vez, ¿no? Él dice que se ha aumentado 28 millones de dólares con referencia a la educación superior, con referencia al presupuesto anterior de Lenín Moreno, que en este gobierno hay 28 millones más. No se ha disminuido, sino que se ha aumentado. Ahora, ¿cómo entendemos, cómo deben comprender nuestros seguidores? Lo que se debe comprender es que si a la educación se le brinda 100 millones, pues los 100 millones deberían de ejecutarse, porque es la responsabilidad de invertir en la educación, garantizarse. Si siguen destinando los recursos, ejecútense. Pero lastimosamente, el gobierno de Lenín Moreno, un gobierno que no hizo nada, totalmente el peor gobierno de la historia del Ecuador, de los 100 ejecutaba el 80%, los 80 mil. Entonces, los cálculos para poder plantear la reforma presupuestaria debe basarse en esos 100 primeros que se aprobaron, no solo lo que ejecutó, porque entonces nos estamos fijando en un tema de no trabajo, poco trabajo, o que no hizo nada, porque encima se disminuyó presupuesto de educación para enviar a otros sectores. Entonces, se debe de trabajar sobre el presupuesto que aprueba la Asamblea Nacional, porque esa es la función de la Asamblea, aprobar y sobre todo dar seguimiento a que se cumpla lo que se aprueba y no a lo que ellos, por falta de trabajo o de mediocridad, no ejecutaron en su totalidad. Entonces, si podemos hablar, por ejemplo, en una relación del presupuesto general del Estado, a la actualidad, con los 32 mil, el presupuesto del Estado se parece al presupuesto del Estado del 2013. Ustedes saben el retroceso que estamos teniendo. En la historia del presupuesto general, al menos desde el gobierno de la Revolución Ciudadana 2007, ha venido en ascenso, hasta que obviamente llegamos al peor gobierno de la historia, en donde empezó a decrecer por malos cálculos, por engaños, por distorsión de la información, y obviamente el gobierno del señor presidente Lazo continúa en esa desinformación, malos cálculos que no son los correctos. Entonces, aquí viene el engaño a la ciudadanía. Definitivamente se han disminuido 576 millones a la educación en este presupuesto. Entonces, simple y básico. En el 2020, el presupuesto que aprobó la Asamblea fue de 35 mil. Y ahora, y solamente los 35 mil, el gobierno inepto del señor Moreno solo ejecutó 30 mil. Y ahora viene Lazo a decir, wow, yo estoy aportando mucho más que Moreno, 32 mil millones. No es así. Él debería de superar lo que aprobó para el año fiscal la Asamblea. Debería decir, más de 35 mil. Así que, por favor, no nos engañen, porque los ciudadanos ecuatorianos no somos ningunos tontos. Es un gobierno que ha venido desde campaña engañando a la ciudadanía. Y es momento que los medios de comunicación investiguen y transmitan a la ciudadanía la información correcta y no continúen desinformando. Listo. Vamos con, en el mismo, por el mismo lado. Sí, que estamos hablando de la educación superior. Si está en crisis la educación superior, vamos a, vamos a demostrar si está en crisis o no la educación superior a partir del 2017, ¿no? 2017. A ver, en lo referente al exceso a la educación superior como bancada, ¿están de acuerdo que el ingreso a las universidades esté a cargo de las mismas universidades y escuelas politécnicas y no de la SENACIP, como sucede actualmente? Definitivamente no. Y vamos a aclarar un poquito. O sea, el acceso a la educación superior y nivelación, mal llamada ahora por este proyecto de reforma del Ejecutivo, que mejora los procesos de admisión. Bueno, esto se resume en un adiós al acceso a la educación superior gratuita, establecida en la situación. Vuelve la educación como mercancía. Y como bancada UNES, no lo vamos a permitir. Esta propuesta reforma el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, en donde establece que el proceso de ingreso a la educación superior pase a manos de las universidades y escuelas politécnicas. Es decir, la SENACIP ya no administraría las inscripciones y la toma del examen de ingreso, sino que se limitaría básicamente a dictar las directrices y criterios que deben de ser aplicados por cada una de las instituciones de la educación superior para el proceso de admisión. Se traslada el sistema de nivelación y admisión a cada una de las universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como privadas, y se les permite el cobro por los cursos en nivelación, que actualmente en el artículo 81 establecen que son garantizados en gratuidad por el Estado. Y los estudiantes que obviamente no tengan la calificación necesaria podrán acceder a estos cursos preparatorios relacionados al proceso de admisión por cada una de las instituciones de educación superior. Y estas establecerán sus respectivos costos. Igual, asimismo, establecerá que podrá acceder a cursos de nivelación de carrera igual con costos. Entonces, es un adiós a la gratuidad. Vuelve esa educación mercantilista. Actualmente, como lo indicaste, este proceso de admisión lo establece la SENACIP y es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito y garantiza que realmente los estudiantes gocen de las mismas oportunidades para acceder a la educación superior. En este sentido, se podría determinar que estas reformas planteadas al artículo 81 de la Ley Orgánica establecen la eliminación de la gratuidad. y la gratuidad al proceso de nivelación que los estudiantes deben de superar, que deben de aprobar para poder ingresar a la universidad y básicamente que la universidad se encargue de los costos de cobrar. Vuelve una vez la educación mercantilista. Voy a poner, como me verán nuestros seguidores, yo ya pasé hace muchos años por la universidad y esto fue antes de que exista la Revolución Ciudadana. Yo hubiera querido ser joven durante la Revolución Ciudadana porque hubiera tenido una beca en el exterior y gratuita y la educación gratuita. Les pongo el siguiente ejemplo. Yo cuando entré a Sociología, después entré también a Comunicación, cuando entré en estas dos, o sea, se inventaban, no había el examen de ingresos, sino que de ley todos entrábamos al preuniversitario y estoy hablando de la educación pública, cuidado, no se diga en la privada. Todos teníamos que entrar, o sea, por requisito del MPD y de los que manejan la educación, o sea, los que estaban en los Friufra y todo ese relajo en las universidades, ¿no?, que eran violentos, ¿ya? Manejaban cierto tipo de escuelas y facultades. ¿Qué es lo que nos pasaba? Yo, o sea, Juan Carlos Aldaz, tenía que pagar preuniversitario, ¿ok? Era en relación a lo que eran los privados, era la mitad o la tercera parte, pero pagábamos, no era gratuito, ¿ya? Autofinanciado. Lo que pasa con la Revolución Ciudadana, para graficar, por eso es lo que digo, no se paga nada, o sea, hay los exámenes de ingresos y no se paga absolutamente nada. Yo pagué en la Universidad Central, pagaba cada año, tenía que pagar mi matrícula, después lo hicieron diferenciada en comunicación, ya le cambiaron a semestres, y cada semestre era, si es que venías de un colegio particular de, pongamos, del Spelman, del americano, tenía un costo. Si venías de colegio, ¿cómo es? Colegio disconicional, otro costo, y del fiscal, otro costo, pero igual pagábamos. Eso es lo que quiero que sepan. Yo no tuve chance, me tocó trabajar en la mañana y estudiar en las tardes y noches en la Universidad Central, porque había que pagar, no era gratuito, como fue durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y una beca era, pero, ya de suerte, eso es lo que quiero dejar claro con respecto a esto, ¿sí? Muchas gracias, Juan Carlos, por destacar la importancia de la realidad que fue la educación superior y cómo el gobierno de la Revolución Ciudadana, a los que muchos, por odio mal infundado a esa derecha neoliberal que tanto nos critica, fue el único gobierno que reformó la educación inicial, bachillerato, y sobre todo la educación superior. No te vuelvas con tantos años que lo que tú viviste también lo viví. La educación antes del gobierno, la Revolución Ciudadana, sobre todo la superior, jamás fue gratuita. Recordemos lo que hacían los estudiantes que tal vez no tuvieron las posibilidades que tú y yo tuvimos, Juan Carlos, de poder cubrir una mensualidad, los créditos de las materias. Hacían largas colas para ver si podían tal vez acceder a inscribirse en una universidad. Y no olvidemos la corrupción que se desataba ahí, el que tenía, perdón la expresión, el que tenía la palanca o tenía algo de dinero para poder o conseguir un cupo, un acceso, ser ingresado en la lista, es el que ingresaba a la educación. No, vino la Ley Orgánica de Educación Superior con el gobierno de la Revolución Ciudadana y la Cenecit fue la que implementó y administró el ingreso a la universidad de forma gratuita a través de un examen. Es falso. Y aquí un llamado a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Es falso y ustedes lo deben de saber y espero que ahora lo comparen con el examen transformar que tienen. La Cenecit jamás impuso al estudiante la carrera. Le permitía que seleccione y el mismo estudiante, el postulante, escoja cinco carreras. Y de acuerdo al examen de conocimientos que se le tomaba, se le recomendaba a qué carrera era más apto o tenía la habilidad, perdón si no estoy utilizando los términos correctos. Pero ahora con el examen transformar que está ejecutando el gobierno actual, básicamente mide aptitudes, ya no mide conocimiento. Y encima, ahí tiene otro examen más complementario. Pero eso sigue siendo la mitad de la nota. La otra mitad de la nota es el récord académico que el estudiante obtiene en su colegio. Entonces, estudiantes, aquí por favor, a no dejarse engañar. El señor Lazo que prometió, eliminar la Cenecit. O sea, qué ofertas de campaña tan mentirosas y demagógicas. La Cenecit no se la puede eliminar. Ahora, parte de su ejecutivo, el señor Rivadeneira, menciona que fueron malinterpretadas las declaraciones del presidente. Por favor, eso se vuelve un poco insultante para la ciudad de Ecuadoriana. Y definitivamente las disposiciones que está implementando con esta reforma el Ejecutivo son de carácter regresivo. Una clara vulneración al acceso universal a la educación superior, ya que las familias con menores recursos serán las más afectadas. No podrán pagar costos que serán fijados por las universidades y las escuelas politécnicas. Entonces, digamos las cosas como son. Muchos estudiantes, que creo que viven con los pies en la tierra, la mayoría vive agradecida, porque gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, tuvo acceso a la universidad gratuita. Algo que jamás existió antes del 2007. Para hacer una comparación asambleísta, Rafa, con referencia a lo que eran los exámenes. Los exámenes eran de aptitud, no eran de conocimiento, porque si no, el conocimiento de ciertas provincias a otras, o hasta que se nivele la educación inicial y media, era de aptitudes para poder acceder a tres, cuatro carreras que les ponían y a qué universidades podían ir, porque esas eran tres universidades que podían escoger y una, dos, o sea, lo que se les recomendaba. Entonces, aquí lo que se ha cambiado y lo que dice el experto Alejandro Riva de Neira, parte de la universidad privada Dos Hemisferios, es que se ha cambiado de lo que era aptitudes para el conocimiento, para llegar al conocimiento ahora, desde el neoliberalismo le llaman de competencias y habilidades. O sea, ya no es el que tiene más aptitud para algo, sino el que tiene competencias para ser monito emprendedor y todo eso, porque siguen con la misma cuestión, la mercantilización. Entonces, aquí viene esto, el uno era de aptitud para alcanzar el conocimiento y la carrera que podía el estudiante acceder, y ahora es el de competencias y habilidades. Ojo con esto, está encauzado a lo que es el neoliberalismo, ¿no? Eso quería hacer esa diferenciación, estimada asambleísta, porque como pasé también, además de haber sido estudiante también, alguna vez fui profesor universitario, ¿no? En los tiempos mozos, antes de comprometer ciertas cosas. Bueno, continuamos, asambleísta, para seguir en este mismo hilo con lo siguiente, ¿sí? En la reforma esta que estamos hablando de que envió el presidente bachiller banquero, perdón que lo diga así, pero a veces no se comprende por qué es lo que no tienen la visión del conocimiento, sino la del comercio. En esta reforma que envió, en una medida, dice, en una de las medidas transitorias que está puesta ahí, ¿no? En una transitoria, se plantea un consejo de educación transitorio que dure dos años y que en doce meses debe presentar una reforma integral a la LOES. ¿Qué opinan sobre esta transitoria, tanto como asambleísta, como su tendencia, la de UNES? ¿Qué está pasando aquí? Otra vez nos están reviviendo el fantasma de las transitorios, ¿sí? O sea, es para institucionalizar o desinstitucionalizar. ¿Qué opina la asambleísta Ana María Raffo sobre esto? Lo transitorio, que no nos vengan a decir que el ASO no es moreno 2.0, por favor. Complementando un poco a lo que mencionaste, creo que aunque el examen Transformar quieran cambiarle el nombre al proceso establecido por la CNC Transformar, o como le quieran llamar, sigue siendo, digamos que el mismo proceso. Ok, pero desde un punto muy personal, creo que un estudiante, un profesional, sí debe tener aptitudes, habilidades, pero por supuesto que tiene que tener el conocimiento. Debe de complementarse, eso no se puede aislar. Entonces, creo que basta de propuestas o de discursos demagogos que simplemente van en decremento de la educación, en una decadencia total de la calidad de educación, y eso no lo vamos a permitir. Ni como parte de la Comisión de Educación, ni como parte de la alabancada de la Revolución Ciudadana. Antes de hablar sobre el transitorio respecto al Consejo de Educación Superior, quiero hablarte un poco también, hablan de las reformas y las atribuciones del centro, del Consejo de Educación Superior. Básicamente, en este artículo, el 169, el Ejecutivo propone eliminar las competencias del Consejo de Educación Superior en el tema de verificar los estatutos de las instituciones de educación superior. También la responsabilidad, le quita la responsabilidad del Consejo de Educación Superior para aprobar carreras y programas de estudios, y le pasa esta competencia a las instituciones de educación superior. Le elimina la responsabilidad del Consejo de Educación Superior para aprobar programas de posgrado. Y obviamente, esta competencia pasa a cada institución. Elimina la competencia de fiscalizar, supervisar, controlar, investigar, normar y sancionar el cumplimiento de la prohibición del lucro en las instituciones de educación superior. Entonces, básicamente, lo que quieren es un libertinaje en educación superior. Y con respecto al Consejo de Educación Superior transitorio, les gusta la palabra transitorio, ¿no? Esto se reduce en un adiós al Consejo de Educación Superior y entraría en vigencia, valga la redundancia, un transitorio, como lo mencionaste, que en su reemplazo estará por dos años y hasta renovables por dos años más, un total de cuatro años en vigencia. Y el objetivo de este transitorio es la elaboración de una nueva ley de la educación superior en un plazo de doce meses, de un año. Pero aquí lo crítico, aparte de viva la fiesta para ellos, es que este Consejo transitorio estará conformado por cinco representantes del Ejecutivo. Lo mismo que el transitorio del Ejecutivo, sigamos. Nueve académicos y un representante de los estudiantes, este solo con voz, no con voto. Pero ahora bien, ¿de qué se trata estos nuevos académicos? Para seleccionar a estos nuevos académicos, estos nuevos que se constituyen en representantes de las universidades y de las escuelas politécnicas públicas y privadas. La reforma plantea la creación de colegios electorales que estarán conformados por los rectores de las instituciones de educación superior. Es decir, las universidades politécnicas serían, pues, si parten dicho concurso. O sea, lo cual daría paso a que los miembros de este consejo transitorio sean elegidos de manera arbitraria y bajo procedimientos que rompen con todo principio de parcialidad, de imparcialidad, perdón. Entonces, en resumen, puestos a dedo y van a responder al Ejecutivo. Entonces, ¿qué reforma a la LOES este consejo transitorio va a crear? Como lo mencionaste hace un momento y con lo cual concuerdo. Una educación superior anillo al dedo al modelo privatizador neoliberal. Y chao la gratuidad de la educación. Y la educación vuelve a ser mercantilista como era en los noventas, antes de la Revolución Ciudadana. Entonces, tomándolo así en cuenta de esta forma, en cómo se constituirá este Consejo de Educación Superior Transitoria, la nueva ley de educación responderá a esos intereses políticos determinados por este régimen y estará alejado, muy alejado de las necesidades de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores de la ciencia, la tecnología del pueblo ecuatoriano. Entonces, a no dejarnos engañar, a estar muy atentos a las reformas propuestas por el Ejecutivo, no son unas reformas en beneficio de la educación, de la gratuidad, nos engañaron y nos van a continuar engañando. Y simple, si en el gobierno, en el peor gobierno de la historia, el periodo de Moreno, co-gobierno con lazo, ya fue regresivo el presupuesto para la educación y de los demás sectores, sobre todo salud. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con el régimen de lazo, que es la continuación del gobierno de Moreno? A estar muy atentos. Ya que estamos hablando de eso del Consejo Transitorio, que es juez y parte, entonces aquí les cae como anillo al dedo en tus expresiones que dices. Son las reaperturas de las universidades de Garaz, pues propuesta por algunos actores políticos, que ahí está el inefable asambleísta Almeida, que es la cabeza visible de la reapertura de las universidades de Garaz. ¿Se presta entonces este Consejo Transitorio? Podría ayudar, y si no hay el Consejo Transitorio, igual. ¿Qué está pasando? ¿Cómo, o sea, es constitucional, no constitucional, volver a abrir las universidades de Garaz? Simple, ¿qué establece la ley, la Constitución, y sobre todo la ley orgánica? Calidad. Y para eso existen el CES y el CASES, para que vigilen sobre todo el CASES la calidad de la educación. Y vuelvo y repito, esto es un engaño brutal a la ciudadanía, y sobre todo me dirijo con mucho cariño y respeto a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Uno, como humano, como profesional, como estudiante sobre todo, tiene que buscar la excelencia, tiene que buscar sobresalir, no por meramente competencia, sino por un tema de desarrollo profesional y personal. Y sobre todo, sí, uno después se encadena en competencia, pero hay que buscar la excelencia. Y el Estado, la Constitución, busca aquello, y a través del CES y del CASES se busca que exista esa excelencia del desarrollo del capital humano que se encamina y se concatena con el desarrollo económico. No va a existir desarrollo en este país si no tenemos excelencia, si no abrimos nuestra mente a la investigación, a nuevos conocimientos. Es un engaño brutal el tema de la reapertura de universidades de garaje. Claro, se quiere concatenar con un tema demagogo propuesto por Lazo de establecer, de ampliar el cupo supuestamente de acceso a la universidad, de poder tú elegir tu carrera. Pero hágalo con calidad. No abra universidades y no vuelva a la economía, ni a los estudiantes, ni a sus bolsillos, ni a los de sus padres, una mercancía. Vuelva a una institución de calidad. Invierta en la educación. No reduzca el presupuesto de la educación. No engaña a la ciudadanía. Eso no se puede permitir. Y con estas universidades de garaje, claro, si un estudiante no busca la calidad, lastimosamente va a tener que acceder a esas universidades de garaje en donde, ¿qué clase profesional se va a convertir? Entonces, no nos volvamos cómplices de generaciones perdidas. Porque lo que vamos a construir son generaciones perdidas. Y no nos van a ayudar en el desarrollo económico de este país. Igual, algo muy importante. Esta propuesta de reforma no habla nada respecto a becas, ¿no? Simplemente disminuye los presupuestos en donde están destinados a estas universidades. Bueno, muchos rectores se enojan que se les llamen cofinanciadas, pero el dinero que reciben son para ser destinados a becas. Pero ya ocho universidades hace 15 días manifestaron que se les ha eliminado este presupuesto de 12 millones para ellos poder invertir y destinar este recurso a becas. Entonces, el gobierno de Guillermo Lazo, en vez de hablar y proponer sobre el tema de becas, que fue también una propuesta de campaña, recuerden el segundo debate a nivel nacional, él lo propuso. Entonces, es un engaño, es un engaño brutal y nosotros no podemos permitir ni lo vamos a hacer. Y la ciudadanía, y sobre todo los jóvenes, tienen que exigir calidad. No porque seamos de bajos recursos. Merecemos oportunidades. Y una de esas oportunidades es la educación de calidad. Tienes todo el derecho de acceder a una universidad de calidad. Y no una universidad de garaje en donde encima tengas que pagar. Para aclararnos un poco, ya que nos metimos esto de becas, ¿no? Sí, hay un dato en que se dice, ¿no? Y para también de una vez desmitificar como la universidad privada o cofinanciada, como le llamen, ¿no? Para que vean, porque muchos estudiantes, y entre ellos yo tengo un primo que le dieron una beca en la católica, y creía que era gracias a la católica, ¿sí? Gracias a su esfuerzo y a la católica. Desmitifiquemos esto, asambleísta, con lo siguiente. A ver, lo que acabaste de decir hace un momento. Se han quitado 10 o 12 millones a 8 universidades cofinanciadas o privadas, ¿no es cierto? Se quita el presupuesto. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo responden estas universidades? Dicen que esos recursos que les daba el Estado a las universidades privadas, o sea, cofinanciadas, eran para becas. Por lo tanto, van a retirar las becas y ya no pueden dar becas, porque ya no tienen ese presupuesto. Entonces, aclarémonos y desmitifiquemos esto. Antes creían que por buen dato, y bueno, buen estudiante se necesita hacer para alcanzar una beca, pero era gracias a la universidad privada, a la católica, a la salesiana, etcétera, las universidades de Cuenca, en Cuenca también la católica de Cuenca, entonces, y en Guayaquil también algunas universidades, ocho universidades son que no tengo aquí el listado, que me acaban de pasar, estas las ocho universidades. Entonces, creían que por buen dato nos daban las universidades y resulta que les disminuyen el presupuesto en 12 millones y enseguida dicen no hay becas porque eso, lo que nos daba el Estado es para becas. ¿Es así o no es así? Totalmente, Juan Carlos, totalmente. El Estado, el gobierno de la Revolución Ciudadana fue el que propuso e implementó el sistema de becas, tanto para las cofinanciadas como a nivel internacional y los diferentes programas de becas que creo, ¿no? Bueno, ahora, como lo mencioné, las reformas presentadas por el Ejecutivo no analizan ni cambian la política de becas en la educación superior, simplemente lo que hace es quitarles dinero. ¿Quitar becas? Invertir en becas, todo el mundo feliz con las becas y viva el engaño. Y aquí es un llamado también a la ciudadanía. Creo que la ciudadanía no es consciente de que en una campaña política uno como ciudadano ecuatoriano tiene algo valioso que se llama el voto. El voto que uno deposita en una figura pública, en un candidato a convertirse en autoridad, está recibiendo de su parte eso tan valioso suyo que es un voto, porque esa persona con su voto de confianza tiene que responderle a usted en la construcción, no solo de políticas públicas, de gestión pública de calidad, en el caso de la Asamblea, de leyes que beneficien a la mayoría. Entonces, aquí un tema a meditar, a no regalar su voto. Tiene que meditarlo y ya no a dejarnos engañar. Creo que vamos a continuar con cuatro años de desgobierno recargado 2.0, porque sin duda alguna Moreno, y Lazo lo dijo, Moreno implementó mi plan de gobierno. ¿Y qué creen que va a ser Guillermo Lazo? Continuar recargado ese plan de gobierno que ya le implementó Lazo. Entonces, el tema regresivo va a continuar. Y es triste que el 52% de la población haya escogido eso, y que un 48% de la población le sigue apostando al progresismo. En este caso representada por la revolución ciudadana liderada por Rafael Correa. Entonces, muy aparte de todas las políticas, los artículos, la parte técnica, la constitución y todo lo que tú quieras, ¿cuándo vivíamos mejor? Eso, eso, y aquí es lo que estamos viendo, porque ya se me adelantó la asambleísta a la pregunta esta, que si, y bueno, y hemos aclarado y nos ha aclarado muy bien, que en esta reforma que plantea la educación, o sea, que plantea la educación superior, y la educación en general, este nuevo gobierno, ¿no?, del encuentro entre no sé quiénes, dice, o sea, va a ser gratuita y con becas, acabamos y nos acaba la asambleísta de aclarar que esto en este proyecto no está. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de observación, de protesta, de contrapropuesta, sí? Y primero quiero comenzar por lo siguiente. Este proyecto, o sea, esta reforma al proyecto que está presentando el presidente Lazo, es constitucional. No, definitivamente no. La Constitución establece gratuidad hasta el tercer nivel. ¿Qué? La ley orgánica de educación superior se busca garantizar esa gratuidad. Con esta fantasía de autonomía, de admisión, de ingreso, todo se vuelve mercantil. Pónganle el nombre que quieran, pero deja de ser gratuito. Entonces, si lo vamos a establecer por esa parte de gratuidad, se vuelve inconstitucional. Y muy aparte de constitucional y no inconstitucional. ¿Qué le pasa al Ejecutivo? ¿Cómo quiere lograr un país de desarrollo si no invierte en educación, si no invierte en innovación, en tecnología? ¿De qué estamos hablando? Asambleísta, a veces ustedes no pecan de estar analizando como que estuviéramos en la época de la Revolución Ciudadana? Porque a veces uno se puede confundir, ¿no? El modelo de la Revolución Ciudadana era para el desarrollo del país, pero en cambio un modelo neoliberal, desde que yo sé, en América Latina y en el mundo, un proyecto neoliberal no es exactamente un proyecto de desarrollo, para sacar de su desarrollo a los países que justamente nos llaman vías de desarrollo tercermundistas y un montón de nombres peyorativos. O sea, no están analizando como que estuviéramos en la Revolución Ciudadana. Pero por esa misma razón, la desinformación que existe a través de los medios de comunicación hegemónicos, de la misma vocería por parte del Ejecutivo y de todo su gabinete no es posible. Entonces, a través de estos medios y agradezco la oportunidad del espacio, nosotros como bancada tenemos que decir las cosas como son para que no se engañe la ciudadanía. Y por supuesto, defender un sistema, una ley que garantiza primero la gratuidad, que habrá que mejorarla. Por supuesto, estamos abiertos a todo, por eso nos estamos reuniendo con los diferentes actores de la sociedad civil y los involucrados en el sistema de educación para poder plantear una reforma que sí vaya en beneficio de la educación de calidad y de su gratuidad, sobre todo. Pero, ¿cómo está la correlación de fuerzas? ¿Será aceptada ese proyecto de reforma en la Asamblea, en la apuntación? Hay que tomarlo en cuenta, sí. Pero tampoco por el hecho de que seamos la mayoría, una bancada mayoritaria dentro de la Asamblea, pero básicamente relegada por los acuerdos del encuentro dentro de la Asamblea, esto no nos va a detener como bancada de la Revolución Ciudadana, como la bancada de UNES, en defender y levantar nuestra voz para que la gratuidad de la educación ni su... la calidad de la educación sea destruida. No lo vamos a permitir. Nosotros vamos a alzar nuestra voz. Estamos trabajando, lo seguiremos haciendo, pero la ciudadanía tiene que saber que tiene una bancada que está respaldando y que está luchando y que va a proponer cambios y si no los propone en el caso que sea o en el caso que no sean calificados por el Consejo de Administración Legislativa, porque todo puede pasar en esa Asamblea del Encuentro, nosotros vamos a observar observar cada proyecto de ley, cada artículo que llegue, porque no vamos a ser parte de la destrucción de la educación de calidad que todavía hay que seguir construyendo, porque sólo con educación de calidad vamos a poder alcanzar el desarrollo del capital humano y el desarrollo económico de este país. Con esto estamos, está ratificando, está ratificando la asambleísta Ana María Raffo que sí, la bancada de UNES y como asambleísta, me imagino, de la Comisión de Educación están planteando observaciones y posibles reformas, ¿verdad? Eso es lo que comprendemos. Sí, sí, por supuesto. Como bancada estamos trabajando, estamos trabajando en tema de reformas, sin duda alguna, pero no es un tema y voy aquí a ser un poco tal vez muy crítica y muy dura, pero nosotros no queremos ser una bancada que construya leyes por construir, la puro, leyes retóricas en donde se cambia una palabra o prácticamente lo que ya estaba establecido un artículo, lo copio y lo modifico con otras palabras y sigue siendo lo mismo. Entonces, esa pérdida de tiempo nosotros no estamos prestos para nosotros, estamos trabajando y construyendo algo de calidad que realmente sirva. Y con respecto a las observaciones, aquí voy a comentar un poco sobre las observaciones que hasta el momento hemos analizado, por ejemplo, muchas de estas propuestas piden el cambio del proceso de nivelación y admisión a la educación superior donde se propone que sean las instituciones de educación superior las encargadas de tomar el examen, lo que ya habíamos mencionado, y nivelar a los estudiantes, eliminando obviamente la intervención del SEMICID en dicho proceso. Algunas, entre ellas la del Ejecutivo, básicamente están enmarcadas aquí, otras plantean la modificación del examen de habilitación para el ejercicio profesional, a fin de que dicho examen no sea determinante para el ejercicio de la profesión, sino un mero evaluador de conocimientos. Otras reformas plantean el proceso de intervención de las instituciones de educación superior, ordenado por el consejo de educación superior. Este proceso de intervención es dispuesto por el consejo cuando se ha evidenciado incumplimiento de ley por parte de las instituciones de educación superior. Quieren, también buscan el aumento de participación de los estudiantes en los órganos de co-gobierno de las instituciones educativas. actualmente la participación está entre el 25 y el 35 y proponen incrementar el 50%. Otra de las reformas son el fortalecimiento de las políticas de inclusión de pueblos y nacionalidades en la educación superior. Esto como un resumen básico de lo que las otras reformas están proponiendo, pero la mayoría de ellas, sobre todo las de Pachacuti, es por la retórica. Y me parece hasta cierto punto una pérdida de tiempo analizarlas, pero bueno, es el trabajo que desde la comisión al menos, quien les habla con mi compañera Mariuxi Sánchez de Orellana, estaremos trabajando, defendiendo, porque no se destruya la calidad ni la gratuidad de la educación. Antes de que se me pase dos cosas, la una, me acaban de mandar un mensaje diciendo y poniéndome el ejemplo y lo que se ha hablado sobre el presupuesto a las universidades en el 2020 se disminuyó 100 millones de dólares, estamos poniendo la cantidad de 100 millones y algo más, pero 100 millones de dólares que disminuyeron porque venían disminuyendo de año en año desde que entró el inefable Lenín Moreno, ¿no? Sí, y en el 2020 se disminuyó 100, pero el gobierno de Lazo me dicen está incrementando, de esa disminución de 100 ha aumentado 28 millones y es un 30% de los 100 millones que les quitaron y que no alcanza para nada, es decir, disminuyeron 100 millones en el 2020 en el presupuesto para la educación superior en el 2020 y en este nuevo presupuesto que está poniendo el gobierno actual son 28 millones de los 100, quiere decir que solo el 30% de los que les quitaron están aumentando, para estar claros, disminuyen 100 y solo aumentan 28 millones y dicen que ha sido el aumento y la otra observación antes de dar paso porque estamos terminando para la expedida de la asambleísta que desde luego ha sido muy muy esclarecedor algunas cosas, es que recuerdo que para entrar a la universidad tocaba hacer las colas y madrugar o desde la noche anterior porque no habían tantos cupos, nunca hubo tantos cupos para tantos estudiantes, así que nunca hubo la educación gratuita de como es de libre acceso, se tocaba hacer las colas y solo llegaba el cupo en que podían entrar, se entraba al preuniversitario y era otra cernidera, entonces ahí es lo que se hacía eso, entonces hemos regresado a eso y había universidades de garage donde se pagaba, porque alguna vez a mí me dijeron oye, quieres graduarte rápido en tal universidad, están dando más o menos como en la cooperativa de Colombia, están dando títulos pero toca pagar tanto, pero como no es recto, siguió eso. Bueno, ha sido una entrevista muy esclarecedora, tenemos que irnos ya despidiendo con la asambleísta Ana María Raffo, hemos estado hablando sobre el problema de la crisis, porque de acuerdo a lo que acabamos de ver y con esto quiero hacer la última pregunta y también para que se despida la asambleísta Ana María Raffo es la educación superior está en crisis. Sin duda alguna, en muchos sectores, no solo la educación, la salud, aunque estamos enfocados en educación, pero sin salud, o sea, como ser humano, no somos nada, tenemos que estar sanos para enfocarnos en otros diferentes sectores, en este caso, la educación es parte de ello, aunque la Constitución garantiza presupuestos de incremento y de lograr hasta un 4% del presupuesto del Producto Interno Bruto para Salud y el 6%, hasta el 6% del Presupuesto Interno Bruto para Educación, definitivamente lo que hace falta es decisión política. Todos los gobiernos, voy a hablar de todos los gobiernos, reciben dinero de nuestra producción petrolera, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, bueno, adquirimos otras formas de ingresos, pero con los sectores estratégicos, pero definitivamente todos los gobiernos se han servido y han gestionado la economía del país a través del petróleo, todos han tenido problemas, todos han tenido su vida bajada del precio del petróleo, todos han tenido tragedias, todos han recibido un país en pedazos, ok, igual lo recibió Rafael Correa, y Rafael Correa no se pasó quejando, trabajó y en 100 días demostró cambios, aquí hace falta simplemente decisión política, voluntad de servir a su ciudadanía, a su pueblo, una persona que tenga no solo la decisión, sino el compromiso, pero sobre todo la pasión de cambiar un país, ya 200 años de subdesarrollo, basta ya, y con respecto a educación, sí, aunque muchos denunciólogos odiadores que son comprados y que son voceros del régimen neoliberal derechista, critican al gobierno de la revolución ciudadana, pero la ciudadanía, ese 48% que votó por el progresismo, por la revolución ciudadana, sabe que estuvimos mucho mejor y que revolucionamos con Rafael Correa a la educación y que la educación antes de Rafael Correa no era gratuita, en el 2008 se convirtió en gratuita y los problemas estructurales, sobre todo en educación, no se van a cambiar en 10 años, 10 años que trabajamos sin descanso y que el desgobierno neoliberal de Moreno y de Lazo lo destruyeron y que continúan haciéndolo, entonces los problemas estructurales en educación superior se llaman cupos, se necesitan mayor inversión para estructura, para ampliar la estructura y existan más cupos, pero si seguimos quitándole presupuesto a la educación, no solo entraremos en crisis, ya la estamos, ¿dónde va a terminar la educación? No va a haber acceso a la educación, así de simple, y en la crisis sanitaria, que sí, no la vamos a negar, afectó al mundo entero, pero decisión política destina los recursos donde deben de estar, no prepaguen deuda externa, no beneficien a sus grupos amigos de poder, beneficien a todos. Muchísimas gracias con esas palabras nos quedamos, que hay que beneficiar a todos, la educación actualmente si está en crisis, mientras no haya el presupuesto adecuado que debe subir y no bajar de acuerdo al Producto Interno Bruto, y que los estudiantes son también y deberán ser los protagonistas de su nuevo destino cuando se den estas reformas, a ver cómo, cómo, cómo reaccionamos y especialmente en las urnas. Bueno, este programa ha sido muy enriquecedor, agradecemos a todos quienes se conectaron con nosotros a través de www.hojaderruta.org y a los que se conectan también por medio de Facebook www.facebook.com www.hojaderruta.org Recuerden, queridos amigos y oyentes, todos los miércoles tenemos una nueva cita aquí con nuestro programa Edu Legislativa Beduría a la Función Legislativa. Y nos despedimos con el siguiente tema, ¿no? Que es del grupo SKSP, mis colegas, dice, es un tema real por la que atraviesan millones de seres humanos, escúchale y todo eso y nuevamente agradecemos lo esclarecedor de la asambleísta Ana María Raffo y un abrazo a todos y hasta el próximo.